Música Música Tenemos la paloma de Herman Pagrero Dándose Buena vista Muy buena vista Música Vamos a descintar el cebollón Música ¡Suscríbete al canal! 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 A la ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro. La ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro. La ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro, a la ciudad de San Pedro. Sonido sal, el rebaño, sonido patrio, marido perroza, perrocha, mi mamá, saldincita, la tela, mami, gracielos seis, daddy, me río. El pago en su carrera de esa chistosa, la tela de tierra blanca, dígame la noche. Y escucha César, es para ti, con sabor. Y yo me pregunto, hay tantas mujeres hermosas y sedes, queriendo mandar un saludo para el ingeniero de pantalla a pantalla, qué bonita pantalla, gracias a Machacas por darnos la pasión. Gracias. 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 Gracias.